Como el Ketchup Hellman's está hecho con 10 tomates, vamos a compararlo con el tomate. Por ejemplo, el Ketchup Hellman's puede llevarse a la mesa. El tomate también. El color rojo del Ketchup Hellman's viene del tomate. El del tomate, obvio, también. El Ketchup va con todas las comidas. El tomate también. Cada frasco de Ketchup Hellman's está hecho a partir de 10 tomates y para los niños es lo máximo. Ketchup Hellman's, bueno como el tomate, rico como el ketchup. ¡Gracias!